Hola y bienvenido. Vamos a ver qué es Engirock y cómo puede ayudarnos en nuestros desarrollos. Engirock es una herramienta que podemos instalar en Mac, en Windows o en Linux. Y esta herramienta nos va a ayudar a exponer nuestro entorno local al público. Es decir, nosotros estamos trabajando en un proyecto, nuestro cliente quiere verlo, no tenemos un servidor, ejecutamos Engirock y le pasamos una URL. Así de sencillo. Bien, esto tiene unas limitaciones. Las limitaciones, por ejemplo, es que en el plan gratuito tenemos las peticiones limitadas. Es decir, si lo utilizamos en exceso o hacemos muchas peticiones, nos va a devolver un error 429 Main Request porque estamos haciendo demasiadas peticiones y no lo tenemos permiso. ¿Podemos contratar planes de pago? Sí, pero realmente los casos son bastante pocos. Normalmente vamos a tener suficiente para trabajar y enseñarle nuestro entorno a nuestros clientes. ¿Cuándo más puede ser útil también? Bueno, cuando estamos desarrollando aplicaciones que requieren de conexiones con APIs de terceros, por ejemplo, cuando estamos realizando pagos o membresías con PayPal o con Stripe. Estos entornos, normalmente en Stripe, en este caso, a través de Webhooks, cuando hacemos una petición para una suscripción, Stripe a continuación nos devuelve una petición, nos hace una petición post a nuestro entorno. Esa petición post no puede ir a parar a localhost, pero sí que puede ir a parar a una URL que exista. Y esa URL podría ser perfectamente una URL de ng-rock. Así que sería otro caso genial para poder utilizar ng-rock. Así que tenemos dos motivos buenos para utilizarlo. Bueno, ya he comentado que en ng-rock lo podemos utilizar en Mac, en Windows y en Linux. Y vamos a ver los tres ejemplos. Y los tres ejemplos los vamos a ver a través de Ballet. Aunque lo podemos hacer de forma nativa, como podemos ver aquí, nosotros vamos a utilizar herramientas que ya existen y que tienen soporte para que en caso de problemas puedan ser solucionados. Bien, partamos con Laravel Ballet. Es la herramienta oficial alternativa a Homebrew para trabajar con un proyecto Laravel. Es un entorno minimalista, muy sencillo, que simplemente tiene PHP, MySQL y nos permite hacer uso de Ballet para ejecutar un montón de tareas. Por ejemplo, crear un host virtual, añadir un certificado TLS y compartir nuestro entorno con el mundo. Bien, así que lo podríamos instalar simplemente siguiendo esta guía de aquí. Para Linux aquí tienes la URL. Bien, aquí tenemos, bueno, lo mismo, vuelven a lo mismo, ¿no? Ballet o Homestead. Son las dos herramientas. Homestead, obviamente, es mucho más potente y no es lo mismo que Ballet, pero yo trabajo con Ballet y tengo suficiente para poder llevar a cabo todos mis desarrollos. Así que eso ya es cuestión de gustos, con lo que tú te sientas más cómodo, etc. Y luego también tenemos para Windows. Bien, para Windows simplemente tienes que seguir la instalación, la guía que te pone aquí y con esto deberías tenerlo montado. Sé que con Windows suele dar más problemas, pero bueno, tampoco no creo que sean difíciles. Yo no trabajo con Windows desde hace mucho tiempo, no te puedo, en este caso, asesorar, pero bueno, están las tres herramientas que entiendo que teniendo 513 estrellas tiene que ser más que suficiente para que funcione bien. La idea es que podemos hacer cualquier cosa si bajamos un poquito. Veremos que tenemos un comando que nos va a permitir compartir, que es el comando Shade. Bien, este comando, cuando lo ejecutamos dentro de un proyecto, automáticamente va a compartir nuestro entorno con el mundo. Para entender un poco cómo funciona, vamos a ir a un terminal donde yo ya tengo un proyecto sencillo y voy a primero ValetLink. Bien, esto va a enlazar, va a crear, este proyecto va a crear ValetIblockLarabel.es. Por lo tanto, si yo ejecuto ahora ValetOpen, me abre mi proyecto en ValetIblockLarabel.es. Bien, esto sería el proyecto con Laravel ejecutado con Valet. Si ahora ejecuto ValetSecure, esto lo que va a hacer es añadir un certificado TLS para que mi sitio corra de forma segura. Bien, va a reiniciar en Jinx y cuando esté todo listo, si vuelvo a ejecutar ValetOpen, automáticamente me lo va a abrir bajo HTTPS. Y puedes ver que aquí ya aparece el condadito conforme la conexión segura. Bien, así que tenemos un par de herramientas que nos van a servir. Y la más importante, ValetShare, y esto lo que va a hacer es abrir, permitirnos trabajar bajo HTTP y bajo HTTPS. Por lo tanto, si yo ahora abro bajo HTTPS, puedes ver que trabaja de forma segura y puedo actualizar y va a estar funcionando. Puedo ir al registro, puedo ir al login y lo bueno es que esta URL, al igual que la tengo yo, la podrías utilizar tú. En el momento de ver el vídeo no, porque yo ya habré parado este servicio, pero podría ser utilizada perfectamente. Por lo tanto, tendríamos la posibilidad de que Stripe o de que PayPal se pudieran comunicar con nuestro sitio para enviarnos peticiones conforme los pagos se llevan satisfactoriamente mientras estamos desarrollando. Súper importante, no para entornos de producción. Y también le podríamos pasar esta URL a un cliente para que nuestro cliente viera lo que estamos haciendo y si le gusta o si tiene algún cambio por hacer antes de que contratemos un hosting y lo subamos a un entorno de producción para que nuestro cliente ya lo pueda tener en las manos. Así que eso es todo. La idea es poder utilizar una herramienta para compartir nuestros entornos y sobre todo una herramienta súper útil de cara al desarrollo de proyectos en entornos locales. Un saludo. ¡Gracias!